¡Noc, noc, no! ¡Noc, noc, 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 noc! ¡Noc, noc, Nina! ¿Mía? ¿Lía? ¿Dónde os habéis metido? ¿Ya habéis encontrado todos los escondites secretos de la casa? ¿Quién quiere tirarse otra vez conmigo? ¡Esperad! ¡Que no sé trapar! ¡Oh! ¡Creo que entre los tres hemos hecho el Splash más grande de toda MyMaiCity! ¡Buenos días! Tengo sueño, es muy temprano. Oli quiere que te levantes. ¿Pero qué hora es? Las seis de la mañana. ¿Las seis de la mañana? Es demasiado temprano para despertarse. Pues la verdad que un poco temprano sí que es. ¡Pero si ya ha amanecido! ¡El sol brilla en el cielo! ¡Venga, despierta! Oli dice que tenemos un día de juegos por delante. Vale, vale, ya me levanto. Y Oli tiene hambre. ¡Porfis, porfis! ¡A que nos preparas el desayuno! Vale, veamos qué tenemos hoy. ¡Sí, sí, 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 sí! Hoy vamos a preparar unos huevos revueltos con salchichas. ¡Sí, Oli! ¡Ya voy! ¿Pero a dónde ha ido Carly? ¡Uy! ¿Y Carly no tenía tanta hambre? ¡Mmm! ¡Qué bien huele! Se me está haciendo la boca agua. Cuando seas más grande y te crezcan los dientes, podrás desayunar lo mismo que nosotros. ¡Carly! ¿Dónde te habías metido? ¿Y te has comido todo el desayuno? ¡Mmm! 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 He ido a avisar de que había desayuno. ¿Qué ha dicho? No se le entiende nada con la boca llena. ¡Ah! ¡Bujú! ¡Qué vasabola! ¿Y Oli? ¡Oli! ¡Bum! ¡Aquí estás! ¿Con qué escondiéndote, eh? ¡Te pillé! Oye, ¿queréis que exploremos el resto de la casa? ¡Aún hay un piso más! ¿Un piso más? Pero seguro que no hay nada interesante. No lo podemos saber hasta que no lo veamos, ¿verdad? Oli, ¿tú te vienes? ¡Venga, Carly! ¡Vente con nosotros! Me... mejor os espero aquí. Pues aquí te quedas entonces. ¡No, no, no! ¡Esperadme! ¡Qué casualidad, Marie! Yo también me dedico a la cocina. Pero las tartas no me salen tan bien como a ti. Me gusta trabajar la gastronomía desde la imaginación, creando todo lo que se me ocurre. ¡Qué bien! Entre los dos organizaremos unas cenas maravillosas cada día para todos los vecinos. ¡Mmm! ¿Te gustan las olas? ¡Hagamos olas en la piscina! ¡Eh, eh! ¡Mira quién ha llegado! ¿Cómo te llamas? ¡Eh, eh! ¡Mía! ¡Qué nombre tan chulo! Yo me llamo Bruna Pulse. ¡Ven con nosotros a la piscina! ¡Cugú! ¡Mira, Oli! ¡Es un bebé y ya quiere tirarse! ¡No lo pienses más! ¡Nos tiramos juntas! ¡No, no! ¿Con qué te gusta cantar? ¡Eh, eh! ¿Cuál es tu canción favorita? ¡Oh! ¡Qué divertido! ¡Es lo más! ¿Será que no están en casa? ¡Vamos! ¿Hola? ¡A estas alturas voy a soñar con ladridos! ¡Hemos venido a jugar! ¡Claro! ¡Pasad! ¡Mira qué monas! ¡Antes les he enseñado un juego! ¿Queréis jugar al juego de las palmas? Yo doy una palmada con un ritmo ¡Y me tenéis que contestar con otro ritmo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Empiezo! ¡Mirad! ¡Las luces nos acompañan! ¡Woohoo! Es que son luces interactivas Cuando das una palmada Y cuando das otra palmada ¡Es hora de desplegar el escenario! ¡Uy! ¡Un lugar! Con todos ustedes ¡Bruno Pulse y Mia! ¡Eso es, Mia! ¡Dale ritmo! Este es el ritmo de My My City Un lugar artístico pero sin graffiti Ciudad, paraíso, todo el mundo quiere estar Aquí tienes un hueco si te quieres mudar Un lugar perfecto, un lugar soñado My My City es la ciudad de la que me he enamorado A Violi, Mia, Lía vienen a jugar Tu propia familia podrás crear Estoy a Bruno Pulse, un delfín que canta Y Pupi es un perrito que a cualquiera le encanta También está Guido, el gatito peluquero Y finalmente Carly que come con esmero Un lugar perfecto, un lugar soñado My My City es la ciudad de la que me he enamorado A Violi, Mia, Lía vienen a jugar Tu propia familia podrás crear Tu propia familia podrás crear Si vienes por aquí, pasa por el registro Adopta una mascota y estará todo listo Elige una casa y allí te mudarás Todo lo que quieres, allí encontrarás Un lugar perfecto, un lugar soñado My My City es la ciudad de la que me he enamorado A Violi, Mia, Lía vienen a jugar Tu propia familia podrás crear ¡Ahí está! ¡Todo listo! Mia, Lía, podéis venir a jugar ¡Ah! ¡Hola! ¿De dónde has salido? ¡Hola, Bruno Pulse! ¡Hola, Lía! ¡Hola, Mia! Bah, nosotras también queremos jugar ¡Claro! No sé, Carly, me da que no vamos a caber todos Donde caben dos, caben tres ¡Eh, chicos! ¿Queréis que os enseñe algo incluso más guay que un jacuzzi? ¿El qué? ¡Mirad! ¡Un jacuzzi sorpresa que tiene una cama elástica! ¡Sí, Oli! ¡Ahora vamos nosotros! ¡Sí! ¡Mirad qué alto salto! ¡Ya! ¡Ya! ¿Y ahora podemos saltar de una hoja? ¡Sí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pegó! ¿A qué no podéis hacer esto? ¡Qué va, Mia! ¡Ellos también pueden jugar! ¡Nunca se es demasiado mayor para pasarlo bien! ¿Qué tal va por ahí? ¿Todo de su gusto, señores? ¡Todo es excelente! Este gatito no sé de dónde lo habréis sacado, pero tiene unas patitas de oro ¡Ojalá fuera cierto! Aunque para mí sería poco práctico Pues si os está gustando, no os olvidéis de dejarle propina a Guido Quiero decir, a nuestro reconocido masajista internacional de renombre, Guido ¡Y un like! No es masajista, es un mago A mí me ha dejado como nuevo ¡Mexi, Mexi! Esto no seguía posible sin la colaboración de Mia y Lía ¡Las mejores colaboradoras del mundo! ¡Oh! ¡Oh! Sin duda esto funciona Ha sido un día muy divertido para el Hotel Paradise y esperamos que lo hayáis disfrutado Pero todavía queda lo mejor Un gran espectáculo para toda la familia ¡Lía y Mia en concierto con Bruno Pools! ¡La canción del Hotel Paradise! ¡Es un hotel bonito donde estáis! ¡La canción del Hotel Paradise! ¡Os arrepentiréis y os marcháis! ¡Es el hotel bonito donde estáis! En esta prueba, nuestros dos concursantes competirán para realizar el salto más bonito y la caída por el tobogán más elegante ¡Nuestro jurado, Tania y Bruce, decidirá quién es el ganador de Acción a la Altura! Bueno, bueno, estas cosas no las hagáis en casa Nuestros concursantes son Bruno Pools y Oli ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! ¡Ha hecho trampas! ¡Es el turno de nuestro jurado! ¿Cuál ha sido vuestra caída favorita? Hoy, en Amor, Amor, estamos con Mia y Lía Unas invitadas muy especiales Efectivamente, Pupi Dos hermanas unidas por su amor y separadas por la música Mia lleva toda su corta vida cantando Y Lía quiere unirse a ella en un dueto Pero parece que no se ponen de acuerdo Han venido al programa para arreglar sus diferencias Mia, dice que no entiende por qué... ¿Pero alguien se está enterando de algo? Bueno, pues, una vez solucionado el drama Nos vienen a cantar su último single Gugu Chupetín ¡Chicas, esto es genial! Bienvenidos al campamento, niños. Soy Stephanie. Es todo un placer. ¡Hola, Stephanie! Espero que vengáis con ganas de pasaroslo bien. Stephanie es una crack. Yo soy Kalima. Y me voy a tener que ir a trabajar a mi estudio. Pero luego pasaré a merendar. Bueno, chicos, nos espera un super día de aventuras. Y vamos a empezar con lo que os encanta. ¡Las colchonetas! ¡Sí! Si cerráis los ojos, es como si fuésemos astronautas en el espacio. Como sigamos así, vamos a llegar a la Luna. A la Luna no sé, pero a mí me apetece un buen baño. ¿A vosotros no? ¡Sí! ¿Qué os parece si nos secamos a la luz del fuego un ratito? Me han dicho que alguien por aquí canta muy bien. ¿Cómo se han portado estos niños? ¡Estupendamente! Justo llegas para el concierto que nos van a dar Mia y Lía. ¡Oh, qué ilusión! Pues vamos a oírlas. ¡Hola, chicas! ¿Cómo ha ido todo? ¡Muy bien! ¡Corred! ¡Coged sitio que os lo perdéis! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo a dos estrellas en casa! ¡Sí! Además, lo vamos a pasar muy bien hoy. ¡Tengo un montón de clases preparadas! ¿Cómo que eso no es pasarlo bien? ¡Claro que sí, chicas! ¡Las clases pueden ser muy divertidas! ¡Ya veréis! ¡Paul! ¡Podéis iros tranquilos! ¡Pasadlo bien! ¡Y vosotros, chicos! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Bruno? ¡Hoy vamos a aprender los colores! ¡Este es el azul! ¡Azul! ¡Pull! ¿Ves, Bruno Pulse? ¡Les has hecho enfadar! ¡La, la, 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 la! ¡Y sí! ¡Vamos a merendar! ¡A veces tienes muy buenas ideas, Abby! ¡Ay! ¡Creo que estoy viejo para esto! ¡Gú, gú, gú, gú! ¡Gú, gú, gú, gú! ¡Gú, gú, gú, gú! ¡Sí! ¡Wee! ¡Ah! ¡Lea! ¡No! ¡No os tiréis! ¡Sois muy pequeños y no sabéis nadar! ¡Pupi! ¡No dejes que se tirguen! ¡Gú! ¡No, chicos! ¡Oh, oh! ¡Wee! ¡Gú, gú, gú! ¡Ah! ¡Miau! ¡Con lo poco que me gusta el agua! ¿Fuera de la casa? ¡Exacto! ¡Hemos de buscarles fuera! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Esperad! ¿No os parece que huele un poco a quemado? ¡Oh, oh! ¡La tarta de chocolate! ¡Qué desastre! ¡Nos hemos quedado sin tarta! ¡Olvídate de la tarta, Carly! ¡Por poco quemamos la cocina de Paul! ¡Y no sé cómo vamos a limpiar todo esto antes de que lleguen de esquiar! ¡Y encontrar a los bebés! ¡Qué desastre! ¡Han llamado el timbre! ¿Quién será? ¡Oh, no! ¡Los mayores! ¡Corred! ¡Limpiad esto! Pero bueno, si no son los mayores, son los bebés. ¿Dónde habéis estado? Me parece que sois quienes mejor os lo habéis pasado. Nosotros nos hemos quedado sin merendar. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Está todo perdido. ¡Wow, tío! ¿Has visto eso? ¡Qué frío hacía en la montaña! ¡Ya estamos de vuelta! No le habréis quemado a Paul la casa, ¿verdad? Está más limpia que como la dejé. ¿Os lo habéis pasado bien? Esto sí, ha sido divertido. La próxima vez que nos vayamos a esquiar, podrás venir con nosotros. Y también vendrán los bebés cuando se hagan más mayores. ¡Goo-hoo! ¡Yee! ¡Mamá! ¡Mamá City! ¡Mamá City! ¡La ciudad donde tú lo decides todo! ¡Mamá City! ¡Mamá City! ¡Mamá City! No, 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 no.